Efectivamente vamos al segundo día de esta semana a revisar cómo está el dólar, cómo está el tipo de cambio que para esta segunda semana viene bastante contenido. De hecho baja unos 6 centavos a 63,26, es el promedio que siempre comunicamos de ámbito.com, en donde se están sosteniendo compras de dólares de parte de las principales entidades del sector público. No solo estoy hablando del Banco Central, sino también de otras entidades como el Banco Nación. Ahora se empieza a jugar, al menos si el CEPO sigue a este nivel, sigue siendo un super CEPO en donde hay posibilidades de darse el gusto y comprar en lugar de vender. Estoy hablando de las entidades oficiales. Bueno, si hay posibilidad de que el tipo de cambio mantenga este nivel en términos reales, porque finalmente la discusión es si no está trazado. Porque los 60 pesos, claro que son dañinos para el bolsillo, por lo que generaron en materia de inflación, por lo que todavía están impactando. Conoceremos obviamente en pocos días el dato de octubre. Pero como la inflación es elevada, también es cierto que el tipo de cambio real queda trazado. Es una discusión que para los que nos estén viendo seguramente es muy ajena, no tiene nada que ver con el bolsillo, pero sí tiene que ver con las relaciones entre Argentina y sus socios comerciales. Es como Argentina por su inflación pierde también competitividad, obviamente solo mirándola en términos cambiarios. La competitividad es bastante más amplia que el tipo de cambio. Y ya se está hablando de qué tipo de cambio va a recibir el 10 de diciembre Alberto Fernández, porque tampoco quieren que baje. Yo sé que nos hemos quedado con el 60, el 6, el 0, pero ya estamos en 3,26 y hay una intención de dejarlo en ese nivel. No que baje. Por eso también la explicación de las compras oficiales en relación al dólar. De hecho, ayer cuando comunicamos también las reservas, habían aumentado en lunes respecto al viernes unos 32 millones de dólares. Es algo ínfimo, algo muy pequeño, pero que sí significa algo que es la ruptura, el quiebre de la dinámica de descenso de reservas, al menos de un día para otro. Veremos obviamente qué pasa esta semana. Esa ruptura de la dinámica solo tiene una explicación, que es el supercepo, que es el cambio de la lógica en el mercado cambiario, básicamente, que, como yo decía, parafraseando a un economista de la City, es la economía de un almacén. No hay prácticamente grandes movimientos ni de pesos ni de dólares por estos días en el mercado argentino, en el mercado de capitales desde ya. Vamos al monotributo. Hay un anuncio de la actualización de lo que tiene que ver con las escalas a partir de enero 2020. Es un dato altamente relevante, considerando que hay una porción cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras que facturan, es decir, que no son asalariados o están en relación de dependencia. Ojo, porque este 51% tiene que compararse con la inflación que finalmente arrojará el 2019. Ayer yo comuniqué el dato del reglamento de expectativas de mercado del Banco Central, dio 55,6. ¿Qué es lo que quiero decir? Las escalas van a quedar, el aumento de las escalas, por abajo de la inflación. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque se rigen por la variación de la fórmula del esquema previsional, que es 70% de inflación, 30% salario, como los salarios pierden, el monotributo aumenta también por debajo de la inflación. Entonces, para no pasar a ser autónomo, que es obviamente una categoría en donde se pagan más impuestos, más o menos se calcula que van a estar en el tope en 144.000 pesos de facturación mensual, que ya muchos están criticando por muy bajo, y es muy fácil pasar a la categoría, en realidad, al distinto régimen que es el régimen autónomo. Así que atención, sobre todo profesionales, para tener en cuenta las escalas de facturación del monotributo. Hay mucha gente que está pasándose velozmente, y considerando la inflación, no es tan ilógico. Vamos al tercer dato, el gobierno hoy en el boletín oficial, y ya ultimando las medidas de la gestión, vuelve a colocarle deuda a la ANSES unos 4.000 millones de pesos y unos 120 millones de dólares, algo que yo siempre lo vengo comentando, es absolutamente legítimo, legal, colocarle deuda a la ANSES, también pedirle plata al Banco Central. El gobierno de Camemos ha hecho uso de ambos recursos, está, de hecho, por utilizar adelantos transitorios del Banco Central, también posiblemente utiliza utilidades del Banco Central, y también le vino colocando letras al FGS y al ANSES muy frecuentemente. Lo que es contradictorio es el discurso, es un discurso que sostuvo, sobre todo en la última etapa del gobierno anterior, que estaba mal financiarse con el ANSES, que estaba mal financiarse con el Banco Central, y es lo que, bueno, están haciendo incluso terminando el mandato, básicamente, ¿por qué? Porque no se llega con la financiación de los pesos y de los dólares.